Yo he pasado el reto, los misterios y los muertos El reto está costoso, como un sueño Tienes la fuerza, que te va a volver Eso no tiene condena, yo no tengo mi construcción Tienes el mar, entonces a la reguña Tienes la fuerza, que se ha re абсолютно Tienes la fuerza, que ya linda, nació Y tú los muertos, que se ha reúnen Tienes la fuerza, que ya linda, nació Nació el mmento ruta, todo el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!